Gustavo vino acá a ver a su mamá, se queda por el cumpleaños, por eso se queda. Gustavo Segre, y su mamá, pero en Buenos Aires, de como corresponde, con el coso ese, con la magia. ¿Cómo estás, Gustavo? Preséntame a tu mamá, por favor. ¿Qué tal, Mauro? Gusto en escucharte. Feliz Día de la Madre para todas las Madres de la República Argentina. Yo tengo el privilegio de estar al lado de mi madre, Beatriz, con los cuidados del caso, por supuesto, porque estoy en el periodo de los 14 días que debo estar en aislamiento. Entonces, estamos cerca, pero siempre con los cuidados de Vido, por supuesto. Y muy contento, realmente muy contento de estar aquí con mi mami, que además, ayer fue el cumpleaños, como hablamos algunas veces en el programa. Y fíjate qué ironía, ¿no? Para alguien que tiene ideología liberal, que su madre cumpla años en Día de la Lealtad Periodista. ¿Cómo estás, señora? Bienvenida a la pantalla, Gustavo. Muchísimas gracias. Un placer conocerlo, aunque sea de cerca. Y ahí estamos. ¿Con Gustavo cómo se lleva? A usted, dígame, la verdad. ¿Bien? Muy bien. Es mi hijo mayor. Tengo otro hijo más. Otro más. Pero también lo quiere. A los dos me llevo muy bien. A los dos lo quiere mucho. Muchísimo. Y ahora, cuando Gustavo se va, ¿qué pasa? ¿Lo extraña o dice, bueno, ya está? Mucho. Mucho. Lo extrañé siete meses casi. Epa. Y al otro sigo extrañándolo. ¿Por qué lo quiere tanto, Gustavo? ¿Cómo no lo voy a extrañar? ¿Por qué lo quiere tanto? ¿Por qué lo quiere tanto? Porque es mi hijo. Solamente. Porque es mi hijo. Porque es un hombre de bien. Porque es un buen profesional. Porque es un magnífico esposo. Y un magnífico padre. Muy bien. Bueno, sacate la bufanda esa y llorá, viejo. Llorá un poco, Gustavo. Si no te emociona que tu vieja a dos metros tuyos dice eso. Vos sabés que todos los hijos somos lo que somos por la criación, por la educación que hemos tenido. Y es fundamental el aporte de las madres siempre, ¿no? Con ese equilibrio emocional y con esa sensibilidad que solamente las madres tienen. Y por eso son personas tan especiales para todos nosotros los hijos. Y por eso vine aquí para estar con ella el Día de la Madre porque es su día. Muy bien. Muy bien. Te quedás un mes, una cosa así, ¿no? Me quedo 21 días del total. Hasta el primero de noviembre voy a estar aquí en Buenos Aires. Respetando los 14 días de seguridad por haber llegado al exterior. Y la última semana sí podré salir. Y Brasil, te actualizo. Saludaste a tus hijos, a tu esposa. Entonces te has saludado, ¿no? Sí, por supuesto. Igual allá no es el Día de la Madre. En Brasil es el 10 de mayo el Día de la Madre. Sí, pero por supuesto tenemos contacto todos los días. Y te actualizo, Mauro, diciendo que Brasil sigue con la curva decreciente. La cantidad de casos, 459 en las últimas 24 horas en el parcial, los contagios. Y 40 personas solamente fallecidas en el último parcial también, superando igual los 153.000 personas fallecidas. El ART continúa abajo de 1.000, 0.93, 4 semanas de reducción. Y la cantidad de fallecidos bajaron 25% en los últimos 14 días y los contagios 22% también. Disfrutá del día, Gus. Un beso, señora. Disfrute mucho hasta el último momento del día, ¿eh? Se lo merece. Muchas gracias. Gracias por este privilegio. Muchas gracias. Gracias.